... Bienvenidos de nuevo con todos ustedes, estamos en campo de las naciones desde IFEMA, la Feria Internacional del Turismo que cumple en esta ocasión su 31ª edición. Retransmitiendo y llevándoles a sus hogares desde el grupo Edicasma, www.edicosma.com que agrupa a un total de 400 portales en internet generalistas y algunos de ellos relacionados con el sector turístico, todo lo que acontece en esta feria. Hemos tenido una mañana cargada de entrevistas en las que hemos podido hablar del turismo nacional e internacional y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a hablar con José Luis Martínez que será nuestro primer entrevistado, director general en esta ocasión de un portal de viajes que se llama Via Medius. Los hábitos, José Luis, de los viajeros han cambiado en los últimos años. Hemos visto un resurgimiento muy importante de páginas web porque parece ser que cada vez en internet podemos encontrar mejores ofertas, mejores destinos, una variedad, un abanico de posibilidades que a lo mejor no lo podemos encontrar de otra manera. Via Medius, ¿cuál es su filosofía de trabajo? Via Medius, más que una herramienta transaccional y de búsqueda de ofertas, es un portal donde los viajeros opinan y dan recomendaciones. Sí que es cierto que ha habido una revolución en la parte de búsqueda, en la parte más transaccional, pero también ha habido una revolución en todo lo que tiene que ver en la parte de que los propios viajeros se han convertido de alguna manera en líderes de opinión. Se han convertido cualquiera hoy por hoy puede recomendar un destino, puede recomendar una ciudad, puede recomendar un hotel, puede recomendar un restaurante. Y esto es algo que internet ha magnificado. Y es algo que los anunciantes, especialmente los destinos, tienen que empezar a tener muy en cuenta. Y seguramente lo tienen que tener muy en cuenta porque cada vez las opiniones de los viajeros son las que realmente marcan por dónde van las pautas de lo que tenemos que hacer a la hora de viajar a cualquier destino. Totalmente. En realidad es algo que siempre ha pasado. Cuando nosotros viajábamos hace años, al final preguntábamos a nuestros amigos o a nuestros colegas que nos recomendasen, incluso a nuestra familia. Lo que ha pasado con internet es que todo esto se ha magnificado. Lo que eran acciones, digamos más bien locales, gracias a internet han adquirido una dimensión muchísimo mayor. Con lo cual, realmente los viajeros se han convertido en una de las fuentes principales de prescripción de los destinos. De los destinos y de las marcas también. Y bueno, esto es una realidad que está aquí, que está aquí para quedarse. Y que, bueno, vía medio se enmarca dentro de este asentamiento de lo que era una tendencia, que es ya una realidad. Y en el futuro, pues veremos muchos mallsites similares a nuestros y que cubran pues también necesidades un poco más concretas. José Luis, ¿cuáles son los usos y costumbres de los españoles a la hora de viajar? ¿Qué manías tenemos? ¿Qué nos gusta a la hora de viajar? ¿Planificamos mucho nuestro viaje? ¿Somos meticulosos o nos aventuramos? No soy un experto en lo que serían, digamos, los hábitos de consumo a nivel de viajes. Te podría hablar más de lo que tiene que ver con temas más de opiniones. Pero yo te diría que, por lo que he podido leer, fundamentalmente no se planifica. Se suelen dejar lo que es las reservas de última hora. Que esto al final es un rasgo también del carácter más latino o español. Te diría también, o al menos mi idea es que se suele viajar más en grupo. El español tradicionalmente, como ha empezado a viajar mucho más tarde que otros países de la esfera europea, todavía le tiene un poco de respeto a este viaje más independiente, aunque cada vez eso se va perdiendo más. Y también depende mucho de las comunidades. Cataluña y País Vasco son comunidades que tradicionalmente el viajero independiente ha estado más presente. Y bueno, yo te diría que de lo que yo conozco, eso pueden ser dos caracteres. Y de todos los viajeros y de todas las comunidades autónomas, ¿cuál es el más participativo? ¿El que comunica más y transmite qué comunidad es la que más comenta? Sí, te puedo decir en nuestro caso, que no sé si al final es un caso representativo del resto de España. En nuestro caso, los más participativos y también las audiencias mayores nos vienen de Cataluña, de Madrid, País Vasco y Valencia. Son las cuatro comunidades que más aportan y de las que más tráfico tenemos. Solemos viajar los españoles fuera, al extranjero. ¿Cuáles son los destinos nuestros preferidos en España y fuera de España? No sabría contestarte. Es complicado, ¿no? Sí, complicado. O sea, sí que es verdad que a nivel internacional yo creo que ha habido un cambio. Bueno, cada vez se viaja más a destinos que antes se consideraban un poco exóticos. Pero realmente no sabría decirte, eso la verdad que ni idea, ¿no? ¿Cuáles son los destinos más populares de viaje dentro de España e internacionales? No sabría contestarte, la verdad. ¿Qué es lo que contamos en nuestras opiniones en general? Mira, en Viamedius hay cuatro tipos fundamentales, digamos, de contenidos que los viajeros pueden publicar. Uno es lo que llamamos el relato de viaje, que de hecho es el origen de Viamedius. Un relato de viaje es algo muy libre y muy flexible donde un viajero cuenta un poco lo que le apetece. Un relato de viaje, pues tenemos un relato de viaje de un viajero que ha estado un mes por China y te cuenta al detalle ese mes lo que le ha pasado. Un relato de viaje puede ser un fin de semana en Madrid, ¿no? Ese sería un tipo de contenido. Luego tenemos lo que llamamos opiniones. Las opiniones son mucho más cortitas, tienen un componente más práctico y son siempre referentes a un lugar. Pues, por ejemplo, yo estoy en un restaurante de Madrid y doy una opinión de tres, cuatro líneas. ¿Me ha gustado o no me ha gustado? De unas pequeñas tips, ¿no? O de un museo, o de un bar o de una discoteca, ¿no? Tienen un componente mucho más práctico, no tan literario, digamos, no tan seductor en el sentido del relato. Y luego estarían lo que son las fotos y los vídeos. Serían las cuatro tipologías que la gente comparte más. ¿Y se comparte mucha información? ¿Se suele publicar bastante? Se comparte muchísima. Nosotros en Via Medios, por ejemplo, este último año hemos tenido un crecimiento muy importante y igual estamos en una media de 50 publicaciones nuevas cada día, entre relatos, opiniones y fotos. Con lo cual, sí que es verdad que hace unos años esto de compartir también era algo igual más exclusivo de poca gente. Y esto al final lo que se ha hecho es que se ha democratizado completamente. También con la entrada de redes sociales más generalistas, como pueden ser Facebook o grandes redes, pues esto ha ayudado mucho a que al final sociológicamente estemos muy acostumbrados a compartir cosas. Y el mundo de los viajes es uno de los que más se presta a todos estos entornos colaborativos, donde al final lo que se trata es compartimos información para que todos nos beneficiemos y nuestro viaje, bueno, pues sea lo mejor posible. ¿Qué compartimos normalmente? ¿Tipos de alojamientos? ¿Características de cómo son? ¿Precios? ¿Rutas? ¿Qué podemos...? ¿O consejos? ¿Cuadernos de bitácora de un viaje? Sí, en los cuadernos hay una parte... se comparte mucho el destino. Si tú has estado en Cataluña o has estado en Tailandia, siempre hay una visión muy general de si te ha gustado o no el sitio, con lo cual siempre hay una parte, digamos, más general, ¿no? Y luego a nivel más concreto se comparte mucho lo que serían atracciones turísticas, cosas que no te puedes perder. Se comparten también restaurantes. En nuestro caso, hoteles, no somos tan fuertes en hoteles, somos más en atracciones turísticas, en consejos generales, en restaurantes, en bares, etc. ¿Cómo podemos entrar en Vía Medios? ¿Cómo podemos participar? Bueno, nos tenemos que... Muy fácil, tan solo entras en Vía Medios.com, es un registro muy sencillo, tan solo hay que dejar el correo electrónico y la dirección y a partir de ahí tú decides lo que quieres compartir. Puedes empezar desde compartir opiniones, compartir relatos, compartir fotos y luego, bueno, hay una serie de herramientas más sociales, puedes solicitar, hacerte amigos de diferentes viajeros, puedes buscar expertos viajeros en diferentes continentes, puedes buscar gente que va a viajar a tu próximo destino, una serie de herramientas que más allá de compartir información sobre un destino, lo que hacen es un entorno colaborativo más entre viajeros. Una característica también muy peculiar de Vía Medios es que contamos con una red de colaboradores a nivel mundial, con lo cual, en muchos casos, lo que tienes es gente de habla hispana que, por ejemplo, conoce Berlín o ha vivido en Berlín, tiene un conocimiento muchísimo más profundo de lo que pueda tener un viajero como puedo ser yo, que he estado dos o tres semanas, y te da esos tips y esos consejos que son únicos de alguien que vive allí. Y esto es algo que creo que es bastante peculiar y que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos últimos años. Pues, José Luis Valdinez, director general de Vía Medios, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias por compartir esta información con nosotros, porque son consejos prácticos muy interesantes. Gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, vamos a seguir hablándole de más cosas. Y, por ejemplo, comentarles que Aramón, por ejemplo, presenta sus propuestas para nieves y turismo activo este año en Fitur 2011. El grupo empresarial dedicado a las actividades turísticas de nieve y de montaña, Aramón, presenta estos nuevos servicios tecnológicos aplicados al uso de los forfights a las nuevas rutas de ciclismo de montaña creadas por su división Aramón Bike. Entre dispositivos de tecnología para los forfights, además de contar con ocho formas distintas de recargar los bonos, los usuarios podrán adquirir sus pases a las pistas online conservando la misma tarifa que la pasada temporada. Además, estos sistemas permiten a los esquiadores consultar evolución en la nieve gracias a los nuevos sistemas de estadísticas que incorporan también un programa al que se tendrá acceso a través del site del grupo de la zona dedicada a los clientes. Otra de las novedades tecnológicas de este año de Aramón es el lanzamiento de un sistema de pago por uso de los forfights inteligentes. Con esta prestación, el usuario ahorrará tiempo de espera ya que el forfight se encuentra vinculado a su número de cuenta bancaria, lo que permite esquiar evitando las colas de acceso y facturándole posteriormente a ese número de cuenta. En el pabellón 7, están 7C06, es donde podemos encontrar toda la oferta que nos presenta Aramón, desde Aragón. Y nos vamos hasta una ribera, vamos a disfrutar del turismo enalógico con Cristina Prat, gerente de la ruta del vino Rivera del Duero, que todos los años también están muy presentes en Fitur. En esta ocasión han tenido la posibilidad los visitantes de Fitur de probar, tener catas. Pues la primera cata de Rivera del Duero tendrá lugar mañana por la mañana. Entonces tendrán la posibilidad de degustar unos vinos de la Rivera del Duero. Y también lo que estamos ya desde ayer es promocionando el enoturismo, aunque no con vino de la Rivera del Duero de momento, porque tenemos que gestionar un poco todas las rutas del vino de España, ya que estamos debajo de este paraguas de rutas del vino de España. Entonces, bueno, tenemos una participación a un sorteo muy interesante, porque es una especie de concurso, tienen que adivinar unas preguntas tipo trivial y demás. Y todo el mundo puede participar de este sorteo para después ganar un premio, que es una escapada a la Rivera del Duero y poder disfrutar de esta tierra y de este destino enoturístico. Ajá, un interesante premio que se pueden llevar todos los que participen. ¿Y tienen que pasarse por qué están? Por el stand de Rutas del Vino de España. Y nada, en el mostrador, pues ya verán que está promocionado este concurso, con una urna que pone enoturismo en la Rivera del Duero. Hay pues unos bonos que se tienen que rellenar, evidentemente, responderlas a la preguntita y a participar del sorteo y a ver quién es el ganador. ¿Qué novedades presenta la Rivera del Duero en esta ocasión en Fitur? Pues este año es el primer año que participamos en Fitur como ruta del vino certificada. Eso significa que los recursos turísticos de la zona que estamos promocionando cumplen con unos requisitos y con unos estándares de calidad a nivel de enoturismo certificados para que el turista cuando llega a nuestro territorio pues pueda aprovechar al máximo toda esta oferta que tenemos a nivel de bodegas, también alojamientos, restauración, con esta gastronomía de Castilla y León, con el lechazo asado como principal alimento de esta tierra que es la Rivera del Duero. Y reclamo, por supuesto. Y reclamo, evidentemente. Y además, pues todo el resto de oferta complementaria que tenemos, pues desde comercios, pues actividades a caballo, vino spa un poco, ¿no?, para poder también relajarte con la vinoterapia que también está ahora, pues que están sacando todos estos productos y a nivel de toda tipología de perfiles de visitantes que tengamos, pues que puedan cada uno disfrutar de lo suyo. Entre bodegas, alojamientos, turismo de salud a través de los spas, exactamente la asociación, ¿a cuántos establecimientos aglutina? Pues estamos hablando de 108 servicios que se puede encontrar el turista cuando nos visita a nuestro territorio, en la Ribera, que está conformado por 83 municipios, de los cuales 53 forman parte de la Ruta del Vino, Ribera del Duero. Se puede hacer un poco de todo, ¿no? Se puede uno descansar, puede visitar las bodegas, puede hacer una cata, puede probar los vinos, puede hacer la ruta. ¿La ruta en qué consiste? ¿Podemos hablar de una genérica y después de algunas específicas que nos puedas proponer? Pues la ruta, yo siempre digo que en realidad no es un sendero que tiene un inicio en un pueblo y que termina en otro, sino que es un conjunto de servicios que hacen que el turista o el turista, pues tenga la percepción de estar en un territorio donde la tradición y tradicionalmente se ha dedicado al mundo del vino. Eso representa pues que desde que está alojado en algún sitio, pues tiene una relación y un vínculo con el mundo del vino. También cuando evidentemente visita una bodega, cuando está sentado en un restaurante, también encontramos esas notas vitivinícolas o incluso pues dando un paseo a caballo, porque haces un paseo a caballo entre medio de viñedos, ¿no? O también se puede hacer un picnic entre viñedos o subir al castillo, al museo provincial de vino que se encuentra en Peñafel o visitar las bodegas subterráneas de Aranda de Duero. ¿Complementariamente con todo esto? Pues sí, hay el maridaje, tenemos unos cursos de cata, que yo aconsejo a todo el mundo que haga un curso básico de iniciación a la cata, porque nos viene bien a todos a ver, luego en las cenas y en las comidas, con familias y con amigos. Y que quedamos muy bien. Claro, podemos quedar fenomenal y has hecho un curso de iniciación a la cata y realmente te han enseñado cosas muy básicas a lo mejor, pero aprendes pues las cuatro cosas principales de lo que es un vino, cómo se elabora, visitas bodegas a posteriori, bueno. ¿Cuál es el perfil, no sé si existe, de no turista? Pues existe, yo creo que existe un mito bastante que tenemos que a mí me gustaría y desde la Ribera del Duero es lo que intentamos un poco es romper con el mito de que el perfil de no turista es parejas sin hijos, con unos ingresos económicos altos, no, el enoturismo está destinado a todo el mundo, pueden venir familias, porque en la Ribera del Duero tenemos actividades de ocio complementarios para niños, hay parques naturales, no se tiene que ser rico para ir a la Ribera del Duero y poder disfrutar, los cursos de cata, como comentábamos antes, no van dirigidos a enólogos expertos, sino que hay todos niveles de cursos de cata, desde la iniciación, segunda, perfeccionamiento, o sea que realmente va un poco destinado a todo aquel quien quiera conocer un poco más a fondo la cultura del vino de un territorio como es el de la Ribera del Duero. Lo que se trata de popularizar una cultura que es tan nuestra y tan arraigada como es la cultura del vino. Exactamente, eso es lo que te decía, que estamos intentando romper un poco este mito de que el enoturismo va destinado a un perfil muy concreto, pues no, porque todo el mundo, todos los perfiles de público pueden venir a la Ribera porque van a encontrar qué hacer en la Ribera acorde con sus intenciones, con sus necesidades o con el prototipo de, sea familiar, pareja, sea tercera edad, un poco hay abanico de actividades para todos los públicos. ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento en este 2011 para la Ribera del Duero? Bueno, pues va a ser difícil superar las previsiones, o sea, las estadísticas del año pasado, porque el año pasado nos pusimos como tercera ruta del vino más visitada de España, detrás de Rioja, de Jerez y de Penedés. Entonces va a ser difícil ganar a una de estas dos rutas, pero la verdad es que las bodegas este año están teniendo un muy buen año a nivel de visitas enoturísticas y todos los, el sector empresarial de la Ribera del Duero, pues a nivel de enoturismo está anotando un crecimiento y un aumento considerable. La tercera, nos decías, de España. La tercera ruta del vino más visitada de España. Aconsejanos alguna ruta que podamos hacer, porque nos has hablado de 83 municipios, de actividades muy variadas, claro, nos podemos perder. Si entramos en www.riberate.com, ahí podemos encontrar muchas ofertas, pero nos gustaría que nos hablases de alguna que resulte curiosa para nuestros telespectadores. Entonces, a ver, yo, a menos que la persona que venga esté muy especializada en algún tema en concreto, lo que haría es mezclar un poco cultura, patrimonio, festividades, o sea, lo que haría es un poco degustación, nunca mejor dicho, de cada cosita. Entonces, si estamos hablando de tres, cuatro días, a lo mejor empezaría para visitar un centro de interpretación que te ubique un poco en el territorio. Después me iría a hacer un curso de cata, de iniciación, como decíamos, un curso de iniciación a la cata. Probablemente, pues, sentarme en un buen restaurante y degustar un lechazo asado al horno de leña tradicional y, pues, pasar una tarde de paseo para digerir bien la comida de mediodía. Y luego ya me haría un tratamiento de vinoterapia. Me alojaría en uno de los establecimientos de la ruta. Hay algunos que son espectaculares porque tenemos, pues, antiguos monasterios restaurados en formato posadas reales o hoteles rurales. Entonces, con el encanto de antaño, pero, pues, modernizados para alojar a los turistas que tienen unas necesidades hoy en día que son distintas de los que tenían los monjes en esa época. ¿Y cuánto tiempo nos puede durar una ruta? ¿Podemos tener desde una escapada de un fin de semana hasta más tiempo para conocer un poco y poder saborear y vivir cómo se vive en esos pueblos? Actualmente hay bastante turista que viene de escapada. Pues, un fin de semana largo, dos, tres, cuatro días. Y luego ya en periodos de verano, sí que suelen pasar, pues, de una semana a diez días. Evidentemente, si lo concentramos solo en un fin de semana, pues, tienes que hacer las actividades, pero un poco más rápidas, ¿no? A lo mejor si te interesa visitar dos o tres bodegas, pues, tienes que salir de una y, como quien dice, ya tienes que estar entrando en la otra porque entre que te hacen la visita, que das la cata, que haces el maridaje con la gastronomía local, pues, tienes que ir un poco más acelerado. Realmente, pues, es lo que te comentaba. Es un territorio tan extenso que hay para que da suficiente oferta como para que te puedas quedar una semana. En un fin de semana vas a tener una primera noción y vas a repetir seguro porque vas a salir encantado. Eso es lo que yo digo. Si tienes muchas posibilidades, porque hay un amplio abanico de posibilidades, pues, se trata de probar una cosa, ahora pruebo otra y después me animo y hago otro tipo de ruta diferente. Yo me lo planifico como una persona quiera y el tiempo que disponga para hacerlo, ¿no? Sí, por eso te decía, yo creo que la primera vez que vienes a Ribera lo que tienes que hacer es degustar un poquito de cada, pues, asistir a una fiesta, pues, un poco para tener la percepción de lo que es el folclore de nuestra tierra, un poco de gastronomía, un poco de bodega, un poco de actividades de ocio, pues, al aire libre, parajas naturales y demás, y luego ya te vas tentando según tus intereses para organizarte la visita, las vacaciones en sí, en la Ribera del Duero. Pues, Cris Divina Prat, gerente de la Ruta del Lino, Ribera del Duero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a recordar la página web donde pueden... Sí, es www.riberat.com y también animo a todo aquel que quiera a mandar un e-mail a info.riberat.com, nos solicitan una guía, que es la recién guía que hemos publicado ahora, que es una guía enoturística muy completa, se la mandamos gratuitamente, si nos mandan un correo electrónico a info.riberat.com. Pues, muchísimas gracias. A vosotros. Y que vaya muy bien a la feria. Gracias. Que se hagan muchos contactos. Gracias. Vale. Bueno, pues, hemos hablado con Cristina Prat, gerente de la Ruta del Vino de Ribera del Duero, sin duda alguna, el vino es algo muy arraigado dentro de nuestras tradiciones, nuestra cultura, y, cómo no, poder hacer una ruta de la Ribera del Duero con 83 pueblos, con historia, con cultura, con gastronomía, combinado también con turismo de descanso y de relax, tiene que ser una maravilla. Decirles, vamos a hablar de otras cosas que también se van a presentar en la feria, en esta ocasión, Atrapalo presenta una aplicación de restaurantes para iPhone. Fitur 2011 es la cita elegida por Atrapalo para dar a conocer este programa ideado para este dispositivo móvil que permite el acceso al contenido del área de restaurantes de la web, con más de 30.000 opiniones de usuarios, además de localizar los establecimientos con ofertas especiales más cercanas de la zona en la que se realiza la búsqueda. Los usuarios de iPhone pueden añadir notas y comentarios también personales de cada uno de los lugares escogidos e indicar a aquellos restaurantes que son de gran interés para el usuario gracias a la opción por conocer. Atrapalo cuenta con 2 millones de usuarios registrados y es el único portal de viajes de ideocio urbano situado en el top 10 de las webs más visitadas de nuestro país. Vamos con nuestro siguiente invitado y queremos conocer una comunidad autónoma que tiene unas provincias maravillosas por descubrir, por conocer cómo es Aragón. Ricardo Sánchez, Visita Aragón, está con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la presencia de Aragón este año en Fitur? Bueno, pues Aragón este año, como todos los últimos años, ha hecho un gran esfuerzo por estar presente en Fitur. Tenemos un stand de cerca de mil metros cuadrados donde se está intentando promocionar y en la medida de lo posible vender, que es lo más complicado hoy día. Promocionar se intenta y se vende menos de lo que nos gustaría. Está promocionando todo lo que ofrecemos en Aragón por diferentes provincias, comarcas, sectores turísticos. Por una parte el turismo rural, por otra parte el turismo de aventura, la nieve, que es muy importante para Aragón en los Pirineos. También se ha dado cierta importancia a Motorland, al circuito de velocidad, que tuvo mucho éxito el año pasado, la celebración del gran premio de MotoGP. Y se ha puesto una moto, un simulador de Fórmula 1, porque también se celebran pruebas de la Copa Renault, etc. La gastronomía, con un bar, restaurante, fantástica gastronomía, restauración. Se vende todo lo que tenemos en Aragón. Menos playa, como digo yo, solemos tener de todo. Un destino de interior que tiene de todo. Sí, básicamente. Hace un momentito estaba hablando de Aramón, de las propuestas de nieve y de turismo activo, con ocho formas diferentes de recargar bonos para los Horfait. Por ejemplo, es una de las propuestas que se ha presentado esta pasión. Sí, Aramón, junto con una empresa que es pública, que es Nieve de Aragón, que es la que promociona toda la nieve de Aragón. No solamente Aramón, que dispone de cinco estaciones en Aragón, que son Valderinas y Jablambre, en la provincia de Teruel, y en el Pirineo Ostense tienes Terler, Formigal y Panticosa. Aparte de esas cinco estaciones de esquí alpino, hay dos más, como son Astún y Candanchú, en el Valle del Aragón, donde destacan Fran, Hacca, etc. Que ahora Nieve de Aragón lo que ha hecho es disponer de un Horfait, que lo puedes recargar con la cantidad de dinero que quieras, y directamente cuando pasas en cualquiera de las siete estaciones, se te carga automáticamente a ese Horfait, se te descuenta el importe del Horfait, porque en cada estación varía el importe. Pero es una forma diferente para vender la Nieve de Aragón de una forma conjunta, ya que puedes cargar una cantidad X, o hacerte un abono de temporada y poder esquiar en cualquiera de las siete estaciones. Eso como Nieve de Aragón. Aramón es una empresa que es mitad pública, mitad privada, en la que participa parte del gobierno de Aragón y Bercaja, y desarrolla acciones comerciales, pero lógicamente solo de sus cinco estaciones. Las otras dos no las venden. Pero la verdad es que Aramón ha hecho un gran esfuerzo junto con el gobierno de Aragón, que es participante, en promocionar la Nieve, ya que el año pasado tuvieron más de millón y medio de esquiadores, y para Aragón es probablemente, junto con Zaragoza Capital, sean los dos destinos más solicitados. Pirineo para el tema del esquí y Zaragoza Capital, con la importancia que tienen los congresos, las convenciones, las ferias. Quizás sean las dos marcas más reconocibles que tiene Aragón, aunque tenemos muchísimas otras cosas. Y a raíz de la Expo de Zaragoza, ¿se puede decir que el turismo de congresos ha conseguido arrancar en Aragón y situarse en el mapa de España? Después de la Expo, lo que sí que, por ejemplo, se ha notado, por una parte, había una parte positiva y una parte negativa, como en todo. La parte positiva es que, por una parte, se crearon muchos puestos de trabajo, se crearon mucha capacidad hotelera, sobre todo en Zaragoza Capital. Se pasaron de 7.500 plazas a más de 11.000 que hay ahora. ¿Qué ocurre? Claro que la demanda que había en aquella época no es la misma que hay ahora. Entonces, dijésemos que el pastel se ha reducido y hay más comensales que quieren disfrutar de ese pastel. Entonces, es la parte negativa, que se creció mucho y ahora la demanda es inferior y, por lo tanto, un poquito peor. Los hoteles urbanos los están pasando un poco canutas porque es complicado, hay mucha oferta, mucha competencia, la ocupación se pueden defender, pero los precios medios bajan. Entonces, es complicado. Pero al igual que pasa en otros ciudades como Sevilla, como Valencia, como Bilbao, como Madrid. En Madrid venías a Fitur hace 5 años y pagabas 150-200 euros. Y ahora, por 80-100 euros, puedes dormir. Pues se nota. Simplemente en detalles como eso se nota que no se vende tan alegremente lo que se vendía antes, por desgracia. Pero todo llegará, esperemos darle la vuelta. Y en cuanto a congresos, pues sí, siempre Zaragoza siempre es una ciudad mucho más industrial, dijésemos que turística. Industrial, porque hay mucha industria y de calidad. Hay mucho congreso, convención, incentivos de empresa. Pero el turismo fallaba un poco. Lo de la Expo sí que ha servido para Zaragoza darla a conocer de una forma turística, no laboral. Los hoteles en Zaragoza, para que tengas una idea, a diferencia de otras ciudades, son más caros en tres semanas que el fin de semana. Como hacías, como Toledo, que son más turísticas, el fin de semana es más caro que en tres semanas. En Zaragoza no, en el fin de semana se defendían, porque sí, Zaragoza es muy bonita, está muy bien comunicada, pero igual precisamente por el hecho de estar muy bien comunicado, en Madrid hora y cuarto, en AVE, Barcelona hora y pico, Valencia 300 kilómetros, dos horas y cuarta autopista, Bilbao. ¿Qué hace? Que es tan fácil la comunicación que a veces no hace falta ni pernoctar para ir a trabajar. Entonces todo repercute. Hay cosas buenas, cosas malas, pero esperemos salir adelante, porque tenemos una comunidad que tiene muchísimo potencial, pero tenemos que vendernos mejor. ¿El ave es una espirita que tiene clavada en el corazón Aragón? No, hombre, el ave, la espirita la tiene Teruel, que existe, es una ciudad fantástica, una provincia espectacular, con zonas como Albarracín, Matarraña, que vienen cientos de miles de turistas, que incluso a veces los propios aragoneses los desconocemos, y es fantástico. Y el ave a Zaragoza le ha venido fantástico, porque conectar Madrid, Barcelona, a Barcelona tarde de hora y media, Madrid hora y veinte, es una maravilla. Hasta Huesca llega también el ave, Huesca capital, que por lo tanto te quieres ir a esquiar y de Huesca capital al Pirineo tienes apenas 100 kilómetros, es muy cómodo. Pero en Teruel hay negociaciones entre comunidades, imagino, y con el ministerio que corresponda, negociaciones para que el ave que se desarrolle, Valencia, que pase por Teruel, que no nos dejen, porque al fin y al cabo también ayuda a desarrollar la oferta turística de la zona. Lo que te comentaba anteriormente, Zaragoza ha servido la expo para darse a conocer, a un turista, por ejemplo, extranjero. Zaragoza está subiendo estos dos últimos años una media de un 10-15% en la visita de turistas extranjeros. Ha ayudado la expo, como marca, poner la Zaragoza en un sitio, y dices, es la capital de España, la quinta capital de España en cuanto al número de habitantes, pero turísticamente era una gran desconocida. Lo ha puesto en el mapa, también ha ayudado mucho las conexiones que está desarrollando Ryanair, desde el aeropuerto de Zaragoza, a Roma, a Bruselas, a Milán, a París, a Frankfurt, a Dusseldorf, etc. Pues está haciendo actos de promoción en esas ciudades para decir, señores, tienen un vuelo a esta ciudad, que tienes gastronomía, tienes cultura, tienes nieve, tienes menos playa, como te sientes, tienes de todo. Y sí que se está notando que turísticamente mejor. Ha bajado las empresas, el turismo ha subido un poquito, turismo. La idea es que las empresas vuelvan a subir, a crear empleo, a desarrollar más actividades. Eso es algo lógico. Son tramos de X meses, X años, que las empresas también están reduciendo gastos de todo tipo. Y si yo tengo que venir a Madrid a reunirme con vosotros o con cualquier empresa, me vengo a las ocho de la mañana, llego a las nueve y pico, me reúno, otra reunión, puedes comer, otra reunión y a las ocho de la tarde te puedes volver. No cenas, no te alojas, por lo tanto consumes menos y le haces gastar menos dinero a la empresa. Pues estamos en la época que hay que mirar mucho los gastos. Entonces esperemos que vuelvan a gastar, o por lo menos lo que tengan que solo gasten en Aragón. Esa es la idea. Pues hablando del turismo en Aragón, nos gustaría que nos contases por dónde van las líneas de trabajo de cara a este 2011 que hay que promocionar de Aragón, porque es infinitario en qué otras líneas de trabajo se está haciendo más hincapié. Líneas de trabajo se mantiene un poco, al final, según los estudios, las estadísticas, la percepción que tienes de los turistas, de dónde vienen, de sus procedencias. Aragón es fundamentalmente una cuna de turista nacional. Es turista nacional, el 90-95% de los turistas que vienen a Aragón son nacionales. Y dentro de los nacionales, por cercanía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Madrid, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que centrarse. Como está el tema económico un poco fastidiado, pues hay que centrarse en decir de dónde vienen los turistas, dónde podemos promocionar o vamos a promocionar, dónde realmente estamos recibiendo los turistas, que hay que fidelizar a esos turistas. Se está muy bien ir adquiriendo nuevos mercados, como lo que te comentaba en Zaragoza, con el turismo internacional. Pero asentar lo que ya hay, no los pierdas. Fideliza a los clientes y no los pierdas en esas ciudades que están bien comunicadas, que conocen perfectamente Aragón, que viajan y vienen a visitarnos. Se están haciendo nuevas actividades, sobre todo en el mundo del deporte de aventura, de riesgo, turismo activo. Están habiendo nuevas modalidades, como el Nordic Walking, que es una modalidad que en Aragón se está poniendo muy de moda. Es un tipo de paseo que utilizan los nórdicos con los bastones, que eso complementa el resto de las ofertas de turismo deportivo que hay, como el río, con un rafting, con un kayak, con un inter-speed. Hay montaña con escaladas, vías ferratas, senderismo, cuads, equitación. Hay una oferta ya establecida, pero se van incorporando nuevas ofertas, copiando también ideas a veces de otros países de actividades que tienen éxito. En cuanto a gastronomía y restauración se le da muchísima importancia. En cualquier oferta turística siempre se suele ya incorporar cualquier restaurante. En Zaragoza, o sea, en Aragón en general ya disponemos de los antes, pues incluso con estrellas Michelin. Y la gastronomía tiene, en Aragón tenemos fama de que se come muy bien. En general en España, pero en Aragón hay que defenderlo y se come fantásticamente bien. El turismo religioso, el turismo religioso con Zaragoza con el Pilar, con Torreciudad, que está dentro de la ruta mariana. Lo que te he dicho del turismo activo, tienes el turismo también de nieve, por supuesto, que es muy importante. Turismo cultural, en Zaragoza, en Aragón, tenemos el mudéjar, que es muy típico aragonés, pero tienes románico, tienes gótico, tienes reacentista, no se te queda nada al aire, tienes buenos museos, buenos teatros, espectáculos de todo tipo. Cabaret, en Zaragoza capital Cabaret, el cabaret más antiguo de España, el plata. Los catalanes en Barcelona han abierto el Molino Rojo y dicen, no, no, perdón, el Molino Rojo fue posterior. Lo que pasa es que es lo que te dicen, hay que venderse mejor, hay que saber estar en el momento, pero hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, con el producto que tenemos, se hace lo mejor posible, pero la verdad es que estamos en una época complicada, no nos vamos a engañar. Fidelizar y seguir trabajando. Por lo menos, pero eso como hace cualquier empresa privada. Tengo X clientes en mi hotel, trátalos bien, que no se me vayan, porque la competencia, la primera de cambio, te baja los precios y el cliente, como suele decir yo, es infiel, por naturaleza. Si voy a este hotel por 80 euros y veo que el de al lado me lo deja 70, adiós, muy buenas tardes, ha sido un placer, en la mayoría de los casos. Hay que fidelizar a los clientes que ya vienen y con estas pequeñas cositas que se pueden ir haciendo ahora, por ejemplo, en el Motorland, que te decía que se está en el circuito, que puede desarrollar, aparte ha desarrollado de MotoGP, que es la primera categoría de motociclismo, este año tiene, ha llegado a un acuerdo para tres años para el Mundial de Superbikes, que es la segunda competición en importancia a nivel mundial. La Copa Renault tiene cerca del 70% del calendario de todo el año ocupado. Es muy bueno porque está en una zona como Alcañiz, que eso hace que esa zona en concreto van a abrir en año y medio dos, tres hoteles, con la época en la que estamos, que hoy día no se abre nada, prácticamente puedes elegir en qué ciudad quieres comprar un hotel. Pues en esa zona está ayudando mucho. Todo ayuda, todo ayuda. El gobierno ahora hace esfuerzos en todo. Tenemos una oferta de parques de ocio fantástica. Tienes la Cunhiacha, que es un parque faunístico con animalitos. Tienes Pirenarium, que son toda la maqueta del Pirineo, con todos los monumentos, las montañas, etc. Tienes Dinópolis en Teruel de dinosaurios, que la provincia de Teruel es de las más importantes en cuanto a temas paleontológicos y arqueológicos de toda España, incluso de Europa. El acuario fluvial de Zaragoza, el más grande de toda Europa. Una serie de... Todas estas pequeñas cositas lo que hay que hacer es complementar la oferta poco a poco, sin hacer grandes gastos, porque ya te voy a decir, no se pueden hacer milagros, como digo yo a veces, milagros alurdes. Pero todo esto, si fidelizas al cliente, le das otras nuevas ideas para qué hacer, qué visitar, dónde comer, qué cosas nuevas puedes conocer. Tenemos que aprender a vendernos un poquito mejor y fidelizar al cliente y a ver si podemos vender estas otras cositas que te voy a decir. Y a través de la página web de Visit Aragón podemos encontrar toda esta gran oferta y disponer de este abanico para poder elegir. Como digo yo, tenemos de todo. Tenemos de todo. Es una página que está basada fundamentalmente en la búsqueda y reserva de alojamientos. Puedes reservar una casa rural, un hotel de cinco estrellas o un hotel rural pequeñito con encanto en la montaña. Puedes reservar un albergue para un grupo juvenil. Puedes reservar un apartamento turístico, un camping con su bungaló, con su casa canadiense. En cuanto al alojamiento, tenemos cerca de 1.100 alojamientos de todo Aragón. Y lo complementamos a esa oferta que es lo que te estaba comentando anteriormente. Dices, vale, este es el alojamiento, pero ¿por qué vas a venir aquí a esta zona, a Aragón? ¿De qué me diferencio de Cataluña o de Navarra, país más...? Pues lo que intentamos es decir, vas a venir a esta página, entras, buscas un alojamiento y sin que el cliente pide nada, como toda la información que disponemos en la página, la geoposicionamos, cuando eliges un alojamiento en alguna zona determinada, al margen te están saliendo los restaurantes donde puedes comer cerca. Las actividades que puedes desarrollar, ese rafting, ese senderismo, vela en un pantano, la actividad que sea, están saliendo los eventos que tienes próximamente en esa zona durante esas fechas donde has hecho la búsqueda para reservarlo, los eventos que se van a celebrar. Las bodegas que del mundo del enoturismo, que están muy de moda y en Aragón disponemos de más de 60 bodegas, que como la denominación nos dirigen con de Somontano, Borja, Cariñena, Calatayud... Tienes estas bodegas que con estos horarios, que puedes hacer catas de vinos, puedes visitarlos, que hace menos degustación... Un poco decir, vente a este alojamiento, pero fíjate todo lo que puedes hacer. La idea es que vayas echando al carrito de la compra a cosas y consumas un poco más, pero por lo menos nuestra función fundamental es la promoción de todo lo que tenemos. ¿Van a entrar al alojamiento? Sí, pero que sepa usted que tiene todo esto. Porque, como te decía anteriormente, el cliente es infiel por naturaleza y como no le des información y decir, mire todo lo que puede hacer, se puede ir a Navarra, que está pegado, ¿no? 80 kilómetros. No, no, yo quiero, con todos mis respetos a Navarra, que es precioso, pero que se queden en Aragón. Que si el que viene lo conoce, los árabes están en fama de ser muy buenos anfitriones y la verdad es que se come muy bien. Hay mucha oferta de alojamiento, se pueden hacer muchas cosas que están bienvenidos todo el mundo a Aragón. Pues, página web, Ricardo. Visitaaragón.es Visitaaragón.es Visitaaragón.es, correcto. Y un teléfono que atendemos 11 horas diarias de lunes a viernes, porque siempre hay gente que aparte de internet le gusta ampliar la información de y voy con niños, ¿qué puedo hacer cerca? O voy con un grupo de, que siempre les gusta a la gente tener a alguien al otro lado del teléfono, es el 902-365-186. Perdón, 902-152-293. Perdón, que me he confundido. Pues dejamos que los turistas que por naturaleza son infieles tengan la opción de... De que les fidelicemos en Aragón. Se van a encontrar como en su casa. Se vayan todos mascaditos para que no tengan ningún problema si se queden en Aragón y visiten más Aragón y repitan. De eso se trata. Venir, por lo menos que lo conozcan, que nos den la oportunidad, porque los turistas, según las encuestas en las oficinas de turismo, que hay ciento y pico de oficinas de turismo repartidas por Aragón, según las encuestas les sorprenden muchas cosas porque a veces somos unos grandes desconocidos. Por eso te he dicho varias veces durante la entrevista, tenemos que aprender a vendernos mejor. La gente no nos conoce. Ya no llevamos boina rosca. Tienes montaña, tienes ciudad, tienes hoteles urbanos, tienes hoteles minimalistas. De hecho nosotros en la web tenemos diferentes secciones de todo tipo, de micología para el que le gusten las setas, a ver los sitios donde se puede recoger setas de ornitología por si te gusta el avistamiento. No te puedes imaginar alemanes, belgas, daneses que vienen de toda Europa, sobre todo Centro Europa y Norte de Europa, a las lagunas de Gallo Canta, en la provincia de Zaragoza y Torel, a ver aves. Y los de Zaragoza a veces ni los conocemos. Y viene un tío de Holanda, dices, esto es lo que no es el ritmo ornitológico. Ornitológico. Tenemos una sección gay friendly donde hemos hecho una selección de los 50 alojamientos con más encanto que nosotros pensamos que pueden ser susceptibles de que le guste al público LGTB porque tratan la restauración con muy cuidada, la decoración cuidadísima y con mucho gusto. Tenemos secciones de todo tipo porque dices, vale, aquí hay de todo y todo tipo de información, pero pequeños nichos de mercado que son muy interesantes y se lo ponemos, como suelo decir nuevamente, se lo ponemos a huevo para que llegue allí y nos encuentre lo que está buscando. Pues Ricardo Sánchez, gerente de Visita Aragón, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de una comunidad autónoma tan... Fantástica. Fantástica. Tienes una sola palabra, fantástica. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que estáis bienvenidos. Muy bien, que vaya muy bien la experiencia. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Hemos conocido un poco más sobre Aragón y vamos a hablar de una empresa que se llama Beach Conver Hotels que presenta el primer hotel verde de la isla Mauricio. La principal cadena de hotelera de Isla Mauricio que se llama así Beach Conver Hotels, vuelve a Fitur donde este año presenta el primer hotel verde de la isla del Índico. El nuevo hotel destaca sobre todo por su compromiso con el desarrollo sostenible. Ha incorporado medidas destinadas al ahorro de recursos y de energía como la instalación de una planta de tratamiento residuales, una planta de desalación de agua del mar, procedimientos residuales de reciclazo y conversión en abono, sistema de recogidas y reciclado de aguas de lluvias o paneles solares para producir energía eléctrica. La renovación de Beach Conver Hotels ha realizado en este hotel. También ha estado marcada por tres ejes, espacio, lujo y modernidad. Beach Conver Hotels se encuentra situado en el pabellón 4, stand B06, donde pueden encontrar toda la oferta de este hotel en Isla Mauricio. Y nos vamos hasta el País Vasco para hablar con, hola, Idoia Ezcurdia, que es responsable técnico de Necatur. Necatur agrupa una serie de establecimientos, de alojamientos de turismo rural en el País Vasco. Cuéntanos, Idoia, ¿cuántos exactamente? Mira, pues en estos momentos tenemos alrededor de 300 establecimientos de agroturismos y de casas rurales, que están adheridos a Necatur, más o menos un 80% de la oferta que existe en Euskadi. Y de alguna manera, pues bueno, tenemos esas dos modalidades, el agroturismo, donde el establecimiento tiene que tener una actividad agropecuaria, que está en el medio rural, y la modalidad de casa rural, que está en el medio rural pero no tiene esa actividad, ¿no?, para ofrecer a los clientes que se alojan. Con el agroturismo conseguimos una actividad diferenciadora, ¿no?, la posibilidad de que el cliente que se aloje pueda ver en situ todas las actividades relacionadas con el mundo del campo. Del campo, eso, exactamente. No solamente puede ver, sino que en caso de querer también puede participar y en muchos casos también puede consumir, ¿no?, los productos que se pueden hacer en estos establecimientos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, hacen pues queso, como es el conocido queso y de azabal, otros producen sidra, otros en la zona de Río Jalavesa producen vino. Entonces, bueno, el cliente puede... Chacolí. Chacolí también, por supuesto, más en la zona, bueno, de Getaria, la parte de Guipúzcoa, sino también en la zona de Vizcaya. Entonces, al fin y al cabo es participar y ver cómo vive una persona que vive en el campo, ¿no?, que para nosotros es los caseríos, conocer el mundo del caserío, conocer el mundo rural, las actividades, los animales y en muchos casos son familias, ¿no?, que vienen con niños y que de alguna manera les quieren enseñar, ¿no?, ese mundo y esa actividad. ¿Qué es lo que llama como turismo diferencial al País Vasco la atención al cliente, al visitante que viaja al País Vasco para alojarse en el entorno rural vasco? Yo diría que sobre todo lo que nos diferencia es ese trato, ese trato que ofrecemos a nuestro cliente, que es un trato muy cercano, muy directo, que en muchos casos se crea entre cliente y propietario un vínculo casi de amistad y sobre todo ofrecemos frente a otro tipo, frente a otros alojamientos rurales de otras comunidades autónomas, un buen servicio. Trabajamos mucho en el tema de la profesionalización de los propietarios, el que tengan una buena formación, en el que ofrecen un buen servicio, una diversidad también de productos e incluso estamos especializados, ¿no?, para dirigirnos a diferentes segmentos como puede ser Camino de Santiago, como pueden ser aquellos que buscan pues algún tipo de establecimiento más dirigido al bienestar o a la salud o aquellos que quieren más aventura y quieren hacer actividades de turismo activo. Entonces de alguna manera vemos cuáles son las necesidades de ese cliente y le ofrecemos ese establecimiento que se pueda adecuar más a esas necesidades para que luego la experiencia sea positiva. ¿De qué comunidades autónomas españolas visitan más el País Vasco o son más receptivos a la hora de viajar al País Vasco? Mira, nuestro principal cliente sigue siendo un cliente interno que es el Vasco, pero sobre todo luego son los catalanes, que nos vienen muchos catalanes, sobre todo hay puentes que hay establecimientos que solamente son catalanes los clientes, nos vienen también muchos madileños y los últimos dos años hemos notado también un aumento de clientes más de cercanía, que entendemos también que es por un poco la situación económica en la que nos podamos encontrar, que son navarros, los cántabros, desde Zaragoza también y ya en fechas por ejemplo de verano a nivel estatal nos vienen bastantes de la comunidad valenciana. En otras épocas también del extranjero podemos decir que más o menos anualmente tenemos un 17% de entrada de viajeros que son extranjeros y sobre todo el principal es el francés. El francés porque sobre todo, lógicamente la cercanía hace, y luego de Gran Bretaña, Italia, Alemania, más o menos en ese orden son las procedencias y los clientes que acuden a Euskadi y que se alojan en los alojamientos rurales de Euskadi. ¿Cómo se puede competir en un mercado en el que parece ser que el valor del turismo rural ha dejado de ser una moda para convertirse en tener un público que ya es fiel y que lo que busca son establecimientos de calidad en el entorno rural, sea el País Vasco o sea otra comunidad? Mira, pues nosotros en ese sentido el año pasado hicimos de alguna manera un plan estratégico e hicimos una valoración también un poco de cuál es la situación en la que nos encontramos, a dónde nos queremos dirigir y vimos que uno de los pilares que tenemos que mantener y que tenemos que trabajar para que se mantenga es la identidad. Yo creo que cada comunidad, cada destino, cada sitio tiene una identidad muy particular, muy específica y tenemos que cuidar esa identidad, nuestra cultura, esos productos típicos y ofrecernos de alguna manera todo eso en nuestros establecimientos. Es decir, que el cliente que acuda a nuestras casas pueda saborear los productos locales, no un producto que hayan comprado de lejos, sino un producto o hecho en el propio establecimiento o hecho en un caserío o en la comarca, culturalmente también que invitarles a que visiten lo que es los museos, no solo de las ciudades, sino también de esos entornos rurales. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que se alojan en establecimientos rurales de Euskadi y luego no disfrutan de ese entorno rural, sino que pasan el día, por supuesto hay que visitar San Sebastián, hay que visitar Bilbo, hay que visitar Vitoria, pero también tenemos un entorno rural muy rico al que de alguna manera tenemos que sacar una mayor potencialidad. Y estamos trabajando en eso, en identidad, por supuesto, innovación. Ahora no nos podemos parar quietos y menos somos un producto, de alguna manera podemos decir tradicional, pero que queremos innovar, queremos también conocer esas nuevas tecnologías que se pueden aplicar a nuestros establecimientos para ser más competitivos y el otro pilar que nos hemos marcado es la sostenibilidad. Más sobre todo siendo el tipo de producto que somos, estamos trabajando para que los propios establecimientos sean sostenibles, tanto en cuanto a construcción de bioconstrucción, como utilización de energías renovables, y también en educación cara al cliente. De alguna manera con pequeñas acciones, en esa estancia que el cliente esté en nuestros establecimientos, hacerle ver que con pequeñas acciones de reciclaje y otras acciones que hemos puesto en marcha, también pueden ayudar en esa sostenibilidad. Idoia, ¿existe alguna zona en el entorno rural vasco que sea la gran desconocida? No queremos masificar el turismo, solamente queremos descubrir zonas que nos sorprendería muchísimo. Mira, pues yo creo que quizás las dos provincias que más se conoce de Euskadi, el País Vasco, son de Ipúzcoa sobre todo y Vizcaya. Y la gran desconocida yo diría que es Álava, que es quizás la provincia del interior, pero que tiene entornos y zonas que yo recomendaría acudir. Por ejemplo, una zona es la zona de Valderejo, es un parque natural que se encuentra limitando con Burgos y que tienes paisajísticamente una riqueza y que no está tan explotado, pero que de alguna manera ofrece unos recursos para poder estar un par de días o tres días y poder disfrutar de esa identidad que no se ha perdido. Hay otras zonas, por ejemplo, Río Jalavesa, que es cierto que en ese sentido se está trabajando más y cada vez hay más turistas, sobre todo gente que le gusta el tema del vino, que quiere visitar bodegas, que aprovecha, se aloja en un alojamiento rural, hace una cata en una bodega, hace una comida típica, conoce poblaciones como La Guardia, que es una población medieval. Entonces yo creo que hay muchos entornos todavía, sobre todo en la provincia de Álava, que no se conocen, que incluso los propios vascos en algunos casos para nosotros es desconocido y que en los últimos dos años diría que se está trabajando bastante para que de alguna manera dar a conocer esas riquezas que tenemos. ¿Cómo se presenta para NECATUR 2011? Pues mira, 2011 se presenta con muchos proyectos y además con mucha ambición porque creemos que en estos momentos es cuando más hay que trabajar y sobre todo con un plan estratégico que hemos marcado en el que por un lado queremos, bueno, nos hemos marcado como objetivo final, lógicamente, que haya más ocupación en nuestros establecimientos. ¿Cómo conseguir eso? Pues por un lado dirigiéndonos a las empresas. Estamos ya trabajando con empresas ofreciendo nuestros establecimientos para que hagan uso de esas salas que tienen para poder hacer reuniones, para poder hacer encuentros en un sitio tranquilo en el que pueden disfrutar trabajando. ofrecer también nuestras estancias a esas empresas en los bonos regalos que disponemos de NECATUR, tenemos unos bonos de estancia para que ofrecen a sus clientes y a sus propios empleados. ¿De cuándo son estos bonos? Mira, pues tenemos un bono, le llamamos uno que es bono verde, en el que por 130 euros es el alojamiento para dos personas, dos noches, más desayunos y tiene una relación de alrededor de unos 80 establecimientos en el que se pueda elegir. Tenemos otro que le llamamos bono naranja, en el que además del alojamiento, el desayuno, también está incluido la cena, que son 200 euros para dos personas, también con una relación de establecimientos. Y luego también tenemos un bono granate, que ya son apartamentos para cuatro personas, e incluso tenemos algún bono de 10, de casas enteras, de alquiler completo, de 10, 12 personas que nos lo compran. No solamente pensamos que no iba a funcionar cara a particular, pero en estas navidades nos ha sorprendido cómo ha habido gente que ha comprado ese bono como regalo para toda su familia, para aprovechar e irse un fin de semana todos juntos. Todos juntos, sí. Y sobre todo también dirigido a empresas. Entonces, bueno, luego también tenemos otra línea de acción, que es lo que es el cliente extranjero, que para nosotros es importante, como he dicho, tenemos un 17%. Creemos que todavía tenemos mucho margen de crecimiento, que es un cliente que nos interesa, porque al fin y al cabo acude por más días que el cliente estatal y en otras épocas del año. Y estamos haciendo colaboraciones con otras asociaciones de turismo rural a nivel europeo, colaboraciones de tipo intercambio de información en nuestras páginas web, acudir a ferias conjuntamente. También nos sirve para conocer otras experiencias de turismo rural en otros países, que al fin y al cabo son pioneros o han empezado con el turismo rural antes que nosotros. Y a este proyecto que le llamamos Cooperación Internacional, la verdad que nos está dando unos resultados muy positivos, que con unos recursos económicos no muy elevados estamos consiguiendo que gente, por ejemplo, de Alemania, que conoce a su asociación de turismo rural, entrando en su página pueda acceder a información de NECATUR. Bien, pues Idoia, llegó ya el momento de que nos recuerdes la página web de NECATUR para que conozcamos la oferta del País Vasco y de los establecimientos tanto agroturismos como otros alojamientos de turismo rural en el País Vasco. Mira, pues nuestra página web es www.necatur.net y ahí pues aparece amplia información de todos nuestros establecimientos, hay posibilidad de hacer reservas, de ver imágenes, de incluso conocer recursos turísticos del entorno que se puedan visitar y otro tipo de información de Euskadi. Idoia, Cursia, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y que la feria de FITUR os vaya muy bien. Gracias. Vale, muy bien, gracias. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a seguir, vamos a seguir contándoles cosas. Vamos a hablar de Australia, porque lleva FITUR su campaña Nada con Australia, con el propósito de lograr una mayor visibilidad y mejorar el conocimiento del destino entre el público. Pues Australia contará en esta edición de FITUR con su campaña Nada como Australia. Gracias a ella el viajero descubre las diferentes vertientes y opciones para viajar a este país a través de la mirada y de la experiencia de los propios australianos. Para ello basta con visitar la página web www.nothinglikeaustralia.com barra punto es. Australia lleva FITUR esta campaña Nada con Australia y apuesta por el consumidor final de Tourums Australia y ha lanzado a través de su web y que ya está disponible en nuestro idioma en español, que está concebida como una herramienta que es muy útil para la consulta práctica a la hora de planificar y organizar el viaje a ese continente. Bueno pues continuamos hablando de nuestro país, volvemos a España, de Australia a España, para hablar con José Fernando Sánchez, presidente de Acevin, presidente de las rutas del vino y alcalde de la localidad de Alcázar de San Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Acevin tiene todos los años un FITUR en aceite importante y además muchos planes de actividades porque cuenta con catas, demostraciones de vino, la cultura del vino en nuestro país está muy arraigada. Bueno, la cultura del vino tiene yo creo que tanta tradición como la propia humanidad, desde que hay civilización hay vino y bueno y en España forma parte de nuestra seña de identidad y por tanto no solo es una cultura de beber vino, es una cultura que tiene que ver con el paisaje, con el territorio, con las tradiciones, con las fiestas, con las costumbres, con la cultura en definitiva y por tanto hacer de eso que es nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, hacer de eso un motivo o una excusa para visitar territorios, para visitar ciudades, para conocer las bodegas, para conocer a los bodegueros, a los agricultores, pues yo creo que es un motivo más que suficiente para desarrollar las rutas del vino de España y es lo que hemos hecho. ¿Cuántas tenemos en España? ¿Cuántas rutas? Bueno, acogidas al Club de Productos Rutas del Vino de España tenemos 21, 16 de ellas han superado ya la certificación de calidad, Rutas del Vino de España en definitiva es un club que lo que pretende y lo que hace es, en torno a una serie de requisitos, certificar a una ruta como perteneciente a ese grupo, tienes que cumplir una serie de condicionantes desde el punto de vista de la calidad de la oferta, de la gestión del destino, de los planes de marketing, de cómo articular la oferta ante la demanda, una serie de cosas que tienen que ver con que el visitante, el potencial turista, sepa lo que se va a encontrar y sepa cómo encontrarlo también. Bueno, pues de esas tenemos 16 certificadas y 5 más están en ese proceso. En toda España son más de 2.000 establecimientos, empresas y bodegas, pero no solo empresas y bodegas, sino también hoteles, restaurantes, lógicamente, tiendas de recuerdos, empresas de actividades complementarias al turismo, pues como golf o préstamo de bicicletas o de caballos o cosas de estas, que es lo que un turista busca cuando visita una zona. Somos 400 municipios, 21 territorios vitivinícolas en toda España, incluso en las islas, en Canarias, tenemos ruta del vino y además con unos resultados realmente interesantes, porque en un momento como el actual, en el que la actividad económica está muy contenida y que todo el mundo se lamenta de que las cosas no van demasiado bien, a nosotros los datos nos ríen o nos sonríen o nos vienen de cara. En dos años hemos repetido datos de evolución del número de visitantes y tenemos ya en estos momentos 2 millones de visitantes en las rutas del vino de España. Hay más cosas relacionadas con el turismo del vino en España, hay bodegas, hay iniciativas, pero no son las rutas del vino, son otras cosas, que también hay cosas que están muy bien hechas en España en materia de turismo enológico, pero las rutas del vino tienen eso, que somos un club que representamos un tipo de turismo que tiene que ver no solo con el vino, sino con el territorio, con lo que toda una zona vitivinícola puede ofertarle al visitante, de manera que con la excusa del vino también hacemos turismo de patrimonio, hacemos turismo cultural, turismo de naturaleza, pero todo el que va a ver una ruta tiene siempre el componente de buscar los momentos placenteros de la vida, que están asociados a la buena vida, a la buena mesa y a la buena bebida, ¿no? Y el vino es una buena bebida. Sin duda alguna, hace un momentito teníamos aquí una representante de la Ribera del Duero, que nos comentaba que no quería ceñirse a que tiene que haber un turista específico de no turismo, que el no turismo está abierto a un público en general y muy variado. El no turismo quizá es una excusa. La gente que viene a nuestras rutas no entiende de vino necesariamente, se siente atraído sobre todo por las bodegas, por la cultura del vino, por la gastronomía, pero no se quiere quedar solo en ver bodegas, se aburre de ver bodegas, porque no entiende. Lo que le gusta es probar vinos, conocer a la gente que lo elabora, pero también le interesa ver si hay un yacimiento arqueológico muy bonito, pues verlo. Y si hay una ermita románica muy bien puesta, pues también le interesa verlo. Y le interesa comer en la bodega o no, o comer en un buen restaurante con un buen vino de la tierra. Le interesa conocer, comerse el territorio, comérselo y bebérselo. Pero viendo el territorio, disfrutando del territorio. Tener esa experiencia de estar en los sitios donde se hacen las cosas de verdad. A uno un vino chileno le puede interesar probarlo en España, pero le gusta más probarlo en Chile. Pues un vino de Tacoronte, pues te apetece tomártelo en Madrid, pero si te lo tomas en Tacoronte, pues está mejor. O un vino de Rías Baisas o de La Mancha, al lado de un molino. Eso es lo que tiene el turismo del vino. No es un turismo de gente que solo vaya a beber vino. Es gente que se sienta atraída por un tipo de turismo que tiene que ver con lo que a todos nos gusta, que es vivir bien, disfrutar de la vida y rememorar sensaciones placenteras. Y a esto es a lo que invitamos nosotros. A pasarlo bien, a conocer los territorios de verdad. Nada de lo que nosotros ofrecemos es de cartón, piedra. No nos tenemos que inventar. Los pueblos ni las bodegas están ahí. Lo único que le decimos es que hay tantos sitios tan magníficos donde se pasa tan bien, donde se come tan bien, donde se bebe tan bien. Donde además conoces a la gente que hace las cosas de verdad, que son los de verdad. La gente cree que el vino está en el lineal del supermercado y... Pues no, detrás de todo eso hay muchas cosas, ¿no? Pues conocer eso, las cosas que hay detrás de una botella de vino, es lo que ofrece el turismo del vino. Y detrás de eso está el paisaje, está el clima, está la gente que lo ha ido elaborando a lo largo de los siglos. Ni que ha aprendido a hacerlo. Y eso es el turismo del vino. Y nosotros lo que ofrecemos es un territorio que articula toda una oferta diciéndole a los posibles turistas. Aquí lo vas a pasar bien, vas a comer muy bien, vas a beber mejor. Pero además vas a disfrutar de una experiencia que no es repetible porque cada territorio es distinto. Por eso tenemos 21 rutas, cada una es diferente. Todas están organizadas de una manera similar, todas cumplen unos requisitos mínimos. Todo el mundo sabe que las bodegas van a estar abiertas, que van a estar señalizadas, que van a tener servicios higiénicos como si fueran un restaurante, un establecimiento hotelero. Porque una bodega es una empresa de producir vino, no es una empresa de dar servicios hoteleros. Hay que transformarlas, adaptarlas. Todo el mundo sabe que nuestras rutas cumplen esas cosas, ¿no? Pero a partir de ahí sabe que el bodeguero le va a contar cómo hace su vino, de dónde trae las uvas, cómo las selecciona, en qué tiempo le da de maduración. Y luego le va a ofrecer la comida tradicional de la zona y que va a ser de verdad. Que no va a haber nadie engañándolo porque todo es verdad, todo es auténtico. Nada es de cartón, piedra, ni nadie es figurante. Es la gente del territorio de verdad, la gente que vive en esas zonas. Para catar nuevos turistas, ¿qué planificación tiene Acevindicar hasta de 2011? Bueno, nosotros tenemos un plan de medios y un plan de marketing muy elaborado, que lo elaboramos además en todas las rutas en conjunto, que es otra de las cosas que compartimos. Todos competimos, pero todos colaboramos. Y colaboramos en lo fundamental, sumar nuestra capacidad de oferta y ofrecerla globalmente. Utilizamos muchos y cada vez más las redes sociales e internet porque el viajero de este tipo de turismo es un viajero que en un porcentaje muy alto utiliza internet para organizar su viaje. Es un viaje que se presta mucho a la organización propia, a la organización autónoma. Pero luego también tenemos un plan de medios, lógicamente, que tiene que ver con toda la promoción en medios de comunicación, medios especializados, asistencia a ferias. Nosotros viajamos siempre con el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, y en todas las ferias de alimentación estamos. Y también viajamos con la Secretaría General de Turismo a través de Tourspaña para la promoción internacional. Luego en ferias nacionales también estamos. Bueno, aparte de Fitur, lógicamente, pues todas aquellas que tienen que ver con el turismo de interior. Bueno, pues hacemos una parte que es más convencional, lo que hace todo el mundo, ¿no? Y luego una parte muy concreta que es la que tiene que ver con las redes sociales y con internet. Y también siempre hacemos algo que tiene mucho que ver con llamar la atención de una manera autónoma y que son presentaciones. Elegimos siempre lugares, pues unos País Vasco, Cataluña, Madrid, Andalucía. Y este año, además, hemos generado los primeros premios de Turismo del Vino de España, los primeros premios de Rutas del Vino de España que entregaremos en marzo. Ya hemos cerrado la convocatoria, ya están, hay 50 nominaciones. Y los daremos, si no pasa nada, en el mes de marzo. Y probablemente los demos en Rioja, en Logroño. Pero el lugar exacto no lo tenemos todavía resuelto. Pero haremos un acto muy potente en el que premiaremos las mejores iniciativas, los mejores productos y los mejores proyectos en materia de Rutas del Vino de España. El enoturismo es una seña de identidad de nuestro país que capta a muchos viajeros extranjeros, ¿verdad? Bien. ¿De qué países? Bueno, nosotros, el enoturismo, en España vamos con cierto retraso. ¿Por qué? No lo sé, pero fundamentalmente porque, siendo una potencia turística como somos, hemos desarrollado mucho un tipo de producto que está asociado al turismo vacacional y que tiene, en el que somos número uno a nivel mundial. Y este otro tipo de productos pues tienen un recorrido más tardío y más lento, ¿no? Entonces nosotros, a pesar de ser una potencia vitivinícola enorme, el turismo del vino, pues está ciertamente retrasado si lo comparamos con otros países como, por ejemplo, Italia o Francia, que están aquí muy cerca, o como Sudáfrica o como California, ¿no? Pero, en cualquier caso, tiene mucho recorrido. Y, además, si lo pensamos bien, España tiene dos características geográficas o culturales o económicas muy claras. Una es que tiene mucho litoral. Y por eso tenemos mucha pesca y mucho turismo de playa. Bien. Pero, además, también tenemos un enorme mar de viñas en el interior y también en la costa. Tenemos muchísimo viñedo. Es otro denominador común del país, como país mediterráneo. Y, por tanto, el viñedo, el vino, es un potencial para desarrollar el turismo fantástico en nuestro país, que tiene muchos recorridos. Siempre digo que es probablemente el sector que más va a crecer y que más potencia tiene para crecer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos en un estadio en el que la inmensa mayor parte de nuestros visitantes y de nuestros turistas son locales, son nacionales. Y ha tenido mucho crecimiento, precisamente, en los años de crisis. Porque nuestro tipo de turista es un turista de perfil medio-alto, que en estos años de atrás, de más bonanza económica, ha elegido destinos internacionales, destinos más exóticos, pero que ahora, simplemente como consecuencia de una menor actividad económica, de una pérdida de capacidad también de compra, o de más incertidumbre ante el gasto, pues busca productos nuevos en la península, en el país. Y está encontrando, precisamente, este tipo de productos que son novedosos, que son nuevos y que te permiten hacer viajes muy sugestivos y muy satisfactorios. Y estamos creciendo. Por tanto, de momento tenemos mucho más turismo nacional que turismo internacional. Y, por el turismo internacional, lo que estamos recibiendo, fundamentalmente, son ciudadanos de países europeos. Alemanes, ingleses, franceses, austriacos, italianos menos, pero, en cualquier caso, están siempre muy relacionados con el tipo de turismo internacional que recibe España. Son turistas que tienen ya España como destino, que han probado los productos más tradicionales de sol y playa, y que incorporan a ese turismo que ya hacen de sol y playa, incorporan unos días más haciendo otras cosas, o turismo cultural, o turismo de gastronómico, turismo patrimonial, o turismo del vino. Y, por ahí, nos está creciendo la demanda de una manera notable. También es verdad que nuestro producto es muy joven. Nosotros, aunque llevamos diez años trabajando, realmente las rutas del vino, como tal, se están comercializando desde hace cuatro años, cuatro o cinco años. Ahora mismo es cuando estamos ya en un estado de madurez razonable. 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 Pues, señor José Fernando Sánchez, una página web donde podamos consultar todo. Rutas del vino. Rutas del vino. Rutas del vino. Rutas del vino de España. También en inglés. También tenemos la página web en el doble dominio. De manera que, teclando rutas del vino de España, salimos, aparecemos nosotros y aparecen todas y cada una de nuestras frutas. Gracias. José Fernando Sánchez, presidente de ACI. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por todo lo que nos ha contado. Y que le deseamos una feliz, que haga muchos contactos, que consiga muchos negocios a través de Fitur 2011. Yo creo que sí. No se está dando mal. No se está dando mal. No se está dando mal. Me alegro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.